Yo me encargo. Gracias. Soy Esther, la novia de Gloria. Soy voluntaria en Fisk, o lo que queda de él. Sí. Gloria dijo que la ciudad no reabrirá el edificio. Están más obstinados de lo normal. Y vinieron muy rápido para cerrarnos, menos de una hora después de la inundación. Ya me parezco a esa gente conspiranoica, ¿verdad? No, qué extraño. Bueno, escucha. Gracias por tu ayuda. Sí, sospechoso. Debería seguir hablando con la gente. Tal vez pueda arreglar esto. Sí, pues si lo dejas en la nieve, estará todavía más pesado. La absorberá como una esponja. Sí. Sí, sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Debería cambiarme. ¡Suscríbete al canal!